En todos los globos que tengan los bordes, ahora voy a buscar los globos por medio de transporte, avión, avión, medio de transporte, avión, busquen los tres globos, avión, avión, por qué los 3 los marcados con avión? 3 los los marcados con avión! con avión? con avión? agilidad o bradilla mental agilidad, atención visual eso! muy bien! estamos trabajando para atención visual Tiene que estar en el robo. De este marco muy bien ahí. Esto, Alan Navarro, ¿está terminando Alan? Muy bien. ¿Está terminando ahí? Ojo, muy bien ahí queda Valentina. ¿Está en Valentina? Muy bien. Ya ves el avión, está listo. Los tíos de la corde. Pégale con el pie, con la mano, hombro, cabeza, rodilla. Vamos, juegue, juegue. ¡Vamos, Alejandra! ¡Alejandra juega! ¡Alejandra juega! ¡Alejandra! ¡Alejandra juega con todos los globos que quedan! ¡Alan Navarro juega con todos los globos que quedan Alan! ¡Tienen que quedar nueve globos! ¡Tienen que quedar nueve globos! ¡Vamos! ¡Veo a Elena! ¡Veo a Esteban! ¡Veo a Celeste! ¡Veo a Alisson! ¡Veo a Marco! ¡Veo a Alejandra! ¡Sigue jugando! ¡Sigue jugando! ¡Sigue jugando! ¡Todos los puntos de contacto que puedan pegarle por el globos con mucho cuidado! ¡Que no se vengan a atropezar! ¡Cuidado Alisson con el abanito! ¡Tengan cuidado! ¡Sigue! 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 ¡Ahora vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lancha! ¡Lancha, lancha, lancha! ¡Ferrío! ¡Gracio! ¡Lanzo, cigarrículos! ¡Lanzo, reglas! ¡Lanzo, reglas! ¡Lanzo! ¡No se vengan a papá! ¡Corre! ¡Sigue embora! ¡Corre! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Lancha, lancha, lancha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto! Persención visual! Alan Navarro, que están jugando y no están escuchando el ejercicio, Alan Navarro ... El medio de transporte, usted lo identifica en el globo y lo lleva enseguida a guardar. Alan Navarro, ¿cómo está? Alan, ¿cómo son? Alan, ¿vamos? Muy bien. Ahora, entonces, globos guardados. Y el globo guardado, que están en globos, ¿sí? Con medio de transporte. Y son tres carros. Quedan tres. Sigan jugando con los tres, ¿qué queda? Con los tres carros y los tres barcos. Ahora, sigamos jugando, sigamos jugando, sigamos jugando. Vaya, sigamos jugando. Vaya, sigamos jugando. Vamos, vamos. La agilidad, dignidad, destreza, amiguitad. Muévanse, muévanse con todo lo que pueda. Vamos. Eso. Vamos, con el sistema que estoy viendo ahí, Esteban. Con la mano, con la cabeza, con el hombro. Dale, Elena. Con mucho cuidado. Miren el espacio. Estamos haciendo también el trabajo de ubicación temporal espacial. ¿Ok? En el espacio que estamos trabajando. Vamos. Eso es. Muy bien, Palestina. Alejandra. Alejandra. Dale, Alejandra. Aleja. Vamos, de pie. Sigue, sigue. Vamos, ahora, no voy a decir el nombre del medio de transporte. Solamente voy a decir que en clase y del medio de transporte. Y ahora, bueno, ahora, los tres globos de medio de transporte terrestre. Los tres globos de medio de transporte terrestre. ¿Cuáles son? Medio de transporte terrestre. Vamos. Eso. Medio de transporte terrestre. ¿Cuáles son? Acuático. Ya. Ya. Ya, mi, ya. Es de transporte terrestre. Acuático. ¿Cuál es lo que quiero? Es acuático. Acuático. sigamos volando, sigamos volando con ellos, sigamos volando, sigamos volando, sigamos volando con los tres, vamos a ver los tres, entonces, dominar los tres, que no se caigan, ya es más fácil todavía, los tres, que no se caigan al suelo, vamos, entonces, que no caigan al suelo los tres, eso, con estos tres globos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, eso, dale, tengo, espiote, dale, venga, listo, mire, mire, los tres globos, mire, los tres globos, no se caigan, no se caigan, no se caigan, listo, vamos, ahora, guardamos, 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 guardamos,